El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Bisonó, resaltó que como resultado de la visión de desarrollo y bienestar que ha liderado el presidente Luis Abinader, la República Dominicana alcanzó un gran crecimiento económico, del cual la institución que dirige como ente regulador ha contribuido con políticas y acciones estratégicas clave para el desarrollo del país. Víctor Bisonó citó los logros institucionales alcanzados en su gestión, destacando las reestructuraciones en antisoborno, mejora de la calidad y la transparencia. Las empresas distribuidoras de electricidad, partiendo de sus resultados financieros, constituyen la carga más pesada para las finanzas públicas. En promedio, absorben 1.500 millones de dólares cada año de los ingresos fiscales del Estado, todo porque ninguna de sus gestiones ha podido hacerlas rentables. Asimismo, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad aseguró que luego de poner en marcha el Plan Integral para la Modernización y Eficiencia del Sector de Distribución Eléctrica, presentado ante la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, mostrará nombres y fotos de las personas que cometen fraude eléctrico, destacando que se enfocará en la ampliación y mejora de la telemedición, así como en la instalación masiva de medidores prepago, para que con estas tecnologías permitir no solo mejorar la eficiencia, sino también reducir el fraude eléctrico. La protección de la biodiversidad y la gestión de desechos sólidos son pilares fundamentales para un futuro sostenible, asegurando no solo la disponibilidad de recursos naturales, sino también el mantenimiento de servicios ecosistémicos esenciales, el impulso del turismo y la innovación, así como la promoción de la salud pública. Sin embargo, el gobierno dominicano ha destinado a estas áreas apenas el 2.5% del total de la inversión pública. Y para concluir, el Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera. Para la compra, a 59.5, mientras que para la venta, a 59.7 pesos. En las económicas, para Noticias de Último Minuto, Joan Silverio.